emite la recomendación fuerte del uso inteligente de tapabocas en lugares cerrados, poco aireados, con aglomeración de personas, cuando visitemos poblaciones de riesgo como por ejemplo adultos mayores, personas con hipertensión, diabetes, obesidad, entre otros. Esto en razón del aumento que hemos presenciado de casos COVID en las últimas dos a tres semanas, pero también el aumento de casos de síntomas respiratorios por otros virus que ya se viene presentando de tiempo atrás en conjunto con la temporada de lluvias. Hay que analizar la situación como un todo, no solamente es el aumento de casos, sino hemos venido presenciando un aumento, aunque discreto, sostenido también, desafortunadamente de fallecidos. El país cuenta con los niveles de alta complejidad disponibles para la atención. Por fortuna, la variante Omicron es una variante con menor severidad que otras variantes y es la que en este momento sigue haciendo presencia prácticamente en todo el panorama epidemiológico del país. Ahora, además de las medidas de tapabocas y por supuesto lo dado de manos, también es importante recordar a los colombianos la vacunación. La vacunación COVID al momento tenemos 83% de la población con al menos una dosis y 71% prácticamente con esquemas completos, 13 millones con refuerzos. Es importante que esos bolsillos de la población que aún no han completado su esquema o que aún no han iniciado su refuerzo lo hagan. Y también nuestra población pediátrica, 63% con primeras dosis y 45% con esquemas completos. Es muy importante avanzar en este sentido. Además, es importante recordar que la situación se monitoriza minuto a minuto por el Ministerio de Salud y que el Comité Epidemiológico Asesor está también al pendiente si es necesario tomar otras medidas. Pero esperemos que con la recomendación fuerte del uso de tapabocas podamos superar este aumento transitorio de los casos. Este aumento se debe no solamente por la presencia de la variante Omicron, la cual es bastante contagiosa, como lo hemos dicho, por fortuna no tan severa, sino por las interacciones que hemos presentado en los últimos días, por supuesto. Y de ahí la importancia del uso de tapabocas, el cual es una de las medidas más eficientes para evitar la transmisión y el contagio. Por ahora, una recomendación fuerte, no obligatoria, pero sí para todos, para que podamos hacer ese uso en espacios cerrados y en presencia de personas con factores de riesgo. ¡Gracias! ¡Gracias!